No pedí la pieza que hace falta, así que serán unas cuatro semanas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí, 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 sí? Sí, sí. ¿Y qué tal si le diera un saludo de esta forma? No sabía que usted era miembro. ¡Hasta luego, Lelo! ¡Hasta luego, Lelo! El mismo estacionamiento, ¿no? Sí, pero me dieron estos super patines para deslizarme hasta la entrada. ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¿Envidia? Pues, tenemos el mismo sillón. ¡Ah, tienen envidia! Tu membresía. ¿Y esto qué? Lo pones en tu auto para que no te den multas. Y con esto no te roban los paramédicos y te accidentas. Y ya no te molestes en llamar al 911. Este es el verdadero número. ¡Oh, 912! ¡Suscríbete! Gracias.